Últimamente he estado leyendo noticias y artículos sobre cómo la ansiedad en las personas ha ido incrementando de manera increíble. ¿Sabes cómo es posible que un niño de cinco años, seis años está diagnosticado con índices de ansiedad muy altos? Y es un tema muy alarmante que de verdad me hizo reflexionar y es por eso que este video va enfocado hacia la ansiedad. Quisiera hacer una serie de preguntas que me gustaría que cuando las escuches vayas contestando sí o no. La primera pregunta es ¿te estás riendo menos que antes? ¿Ves problema en cada promesa de Dios? ¿Siempre ves el cómo no en vez de el cómo sí? ¿Asumes que algo malo va a ocurrir? ¿Suavizas o minimizas las cosas buenas? ¿Hay muchos días en los que preferirías quedarte en tu cama acostada en vez de salir con familiares o con amigos? ¿Ahí dónde estás? Si ya contestaste a cada una de esas preguntas y a la mayoría fue un sí, quiero decirte que la ansiedad ha insensibilizado tu corazón. Ahora bien, yo quiero hablarte de un versículo en la Biblia que específicamente es Lucas 21 34 que dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez o las preocupaciones de la vida. ¡Guau! ¿Cómo es posible que las preocupaciones de la vida vengan a endurecer o a insensibilizar nuestro corazón? Cada una de estas preocupaciones trae ansiedad a nuestra vida porque como son muchas cosas que son acumuladas una tras otra, vienen y provocan estrés y por ende trae una ansiedad en nuestro corazón. Estamos viviendo una vida fugaz en la actualidad, una vida fugaz porque no tenemos tiempo para poder detenernos y pensar en alguien más que no sea nosotros mismos. Tantas cosas en nuestra vida acumuladas están haciendo que nos desgastemos tanto de llegar a endurecer nuestro corazón y de solamente estar agobiados por cumplir todas una de estas cosas. ¿Qué sabes algo? Estas cosas que queremos cumplir no nos darán nada, no nos dejarán nada. Nos estamos preocupando por cosas que son vanas y que pasarán y estamos dejando a un lado las cosas que verdaderamente importan. Ahora, yo quiero hablarte de un versículo en la Biblia que habla acerca de que nos alegremos siempre en el Señor y que justamente este versículo puede hacerle frente a la ansiedad. Ese versículo es Filipenses 4 del 4 al 8. Este versículo empieza como Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Después de haber leído este versículo, yo quisiera hablarte de tres cosas que este versículo nos deja, que son súper importantes para todos esos momentos en los que nos sintamos llenos de ansiedad. El primero es que celebremos la bondad de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo inicia diciendo, alégrense en todo momento. Incluso insiste y dice, insisto, alégrense siempre. ¿Sabes? Yo quiero hablar, hacer como un énfasis en esta parte. Pues, el apóstol Pablo nos dice que nos alegremos en todo momento. Él nunca dijo, ¿sabes qué? Alégrense solamente cuando todo vaya bien. No, él dijo que siempre nos alegremos. Eso incluye los malos momentos y claro, los buenos. Pero aquí es muy importante saber que el alegrarnos no va a depender de un sentimiento. Tenemos que dejar los sentimientos de un lado y tomar decisiones. Decisiones que realmente cambien nuestra vida. Aquí es donde entra la decisión de querer estar alegres. Porque yo no te voy a decir que siempre vamos a poder estar alegres. Claro, van a venir momentos difíciles, pero si decidimos poder estar alegres como nos dijo, como para seguir ese consejo, vamos a lograrlo. Número dos. Acércate a Dios y pide de su ayuda. En este punto es en donde debemos entender que todas las cosas que nos preocupan o que traen abrumación a nuestra vida deben de ser puestas en las manos de el único que va a poder traer paz cuando más lo necesitamos. Número tres. Medita en todo lo bueno. Al casi finalizar ese versículo se nos habla acerca de que siempre estemos meditando en todo lo bueno, todo lo puro y todo lo digno de ser pues mencionado. En muchas ocasiones nosotros llegamos a solamente enfocarnos en las cosas malas que nos pasan en nuestra vida. Justamente en este punto es donde nosotros también debemos de tomar la decisión de poner nuestros ojos solamente en las cosas buenas, en todo lo que Dios nos da y en todo lo que Él nos ayuda. Ahora, tenemos que estar seguros de que si llegamos a hacer todas estas cosas que se acaban de mencionar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Y ahora, cuando venga toda esa lluvia de problemas a tu vida, recuerda de dónde proviene tu ayuda para que el día de mañana puedas sonreír sobre tu ansiedad y sobre todas tus dificultades.